¿Has hecho una fogata anteriormente? Si es así, ¿sabías que al hacer esa fogata has liberado el poder para una energía ilimitada? Perder grasa y tener enfoque. Permíteme explicarte. Cuando construyas una fogata, hay tres tipos de combustibles que utilizas. Paja, madera y carbón. Ahora, la paja es la más fácil para encender un fuego. Esta se quema bien rápido y si no tienes cuidado, se va a quemar antes de que la madera se encienda. La madera toma más tiempo para encenderse, pero si pudieras quemarla correctamente, eventualmente se encenderán los carbones y producirán una temperatura cálida y prolongada. Entonces, ¿cómo es que conociendo eso vas a tener energía ilimitada, pérdida de grasa y enfoque? ¿Sabías que también hay tres tipos de combustible que mueven tu cuerpo? Estos son carbohidratos, proteínas y grasas. Y cada uno trabaja diferente dentro de ti. Primero son los carbohidratos. Si nos encantan y si los deseamos y pronto comenzamos a comerlos, tenemos una explosión instantánea de energía. Desafortunadamente, no dura mucho y nos deja sin energía y el deseo constante de ir por más. Próximo, cambiamos a las proteínas, los bloques de construcción de nuestros músculos, pero también ellas pueden ser una barrera que nos mantienen sin perder grasa. Entonces, entra la mejor fuente de combustible. Esta fuente se llama grasa. Y como el carbón, si tú logras encenderlo, ese te va a dar la mejor fuente de energía y la más duradera. Pero para la mayoría de la gente es casi imposible llegar a este estado, donde de hecho se queman grasa. Este es el estado que conocemos como ketosis. Así que, ¿por qué es tan difícil? Pues bien, todo comienza con la paja, por los carbohidratos. Nos comemos un poco, pero ellos se queman rápidamente, causando una caída en nuestra energía y nos dará con comer más de ellos. Aún así, no se puede comparar con lo que sucede cuando logras llevar a tu cuerpo a ese estado donde de verdad puedes quemar grasa. Así que, ¿por qué queremos quemar grasa? Por varias razones. El sentido común dice que quemar grasa te ayuda a perder grasa y estás en lo correcto. Cuando llegas a ese estado donde estás quemando grasa pura, ellas liberan ketones, que son como miles de pequeños oradores motivacionales, corriendo por todo tu cuerpo. Te dan energía, te dan enfoque, te hacen sentir increíble. Y sí, ellos hacen que la grasa se derrita en tu cuerpo porque finalmente estás siendo quemada. Ya no estás siendo protegida por los carbohidratos y las proteínas. Así que, si esto es tan importante, entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo cada día? Para llegar a nuestra mejor fuente de combustible, comenzar a quemar grasas y liberar ketones, una persona promedio tendrá que trabajar 10 veces más fuerte y por más tiempo del que invierte ahora. Ellos tendrían que quemar todos sus carbohidratos y todas sus proteínas y entonces, finalmente llegarán a quemar sus grasas. Y es aquí donde comienza la magia. Pero aún las personas más extremas, quienes han aprendido a biopilotear sus propios cuerpos para entrar en un estado de ketosis, le puede tomar semanas. Energía perfecta, enfoque perfecto y pérdida de grasa perfecta. Es como jugar el juego de Pac-Man, donde la mayor parte del juego lo inviertes huyéndoles a los fantasmas. Pero de cada cierto tiempo, Pac-Man se comerá una de las pelotitas de poder y todo de momento cambia. En vez de huirle a los fantasmas, tú estás encendido. Y de hecho, tú comienzas a perseguir a los fantasmas y el juego se hace tuyo. Así como te sientes cuando estás en ketosis. Ahora la vida literalmente es tuya. Es triste, pero muchas personas invierten toda su vida como Pac-Man al comienzo del juego, tratando de mantenerse seguro sin saber que el poder de estas pelotitas existe, no conociendo lo que se siente con ellas. Ahora, estoy segura que puedes decir que la meta es tener estos ketones en tu sangre. Pero, ¿cómo podemos llegar ahí sin invertir semanas o meses biopirateando nuestro camino hacia ketosis? Pues esa es la pregunta que nos hicimos hace unos años atrás. Al principio parecía imposible, pero recientemente científicos con los que trabajamos encontraron una nueva fórmula que realmente lo hace posible. Ketone Operating System o Keto OS. En tan solo 60 minutos de haberlo ingerido, tu cuerpo casi instantáneamente entra en ketosis. Mira cómo trabaja. Antes del Keto OS no estás en ketosis. En menos de 60 minutos o después de haber tomado el Keto OS, el cuerpo está en ketosis nutricional. No es eso maravilloso, pero no tomes nuestra palabra. Simplemente adquiere tu Keto OS. Hoy haz la prueba y convéncete tú mismo. Vas a descubrir algunos beneficios del Keto OS. Es la bebida de salud más deliciosa que jamás hayas probado. Vas a ver a tu cuerpo casi instantáneamente pasar a ketosis nutricional. Vas a sentir todos estos beneficios instantáneamente. Pérdida de grasa, más claridad mental, enfoque y toneladas de energía adicional. Así que prueba Keto OS hoy. Gracias por ver el video.